Resus se presenta nuevamente este 29 de octubre en Gear Music Club 20 Horas Preparate para vivir una noche a puro rock presentando su disco reboot, caos y desorden Adquiri tus entradas por Instagram o en puerta 29 de octubre en Gear Music Club 20 Horas Resus, no te lo pierdas